En la Secretaría de Salud del Estado, desde hace cuatro años, los programas rectores se enfocan en la prevención y promoción, la ampliación de cobertura, la atención a la población vulnerable, así como la calidad en la prestación de servicios médicos. Así lo firmó Roberto Rivero Trehuarta, titular de esta dependencia, al comparecer ante los legisladores. Por ello se construyó o rehabilitó completamente un hospital cada mes y un centro de salud cada cuatro días. En la salud de las mujeres se han realizado más de 285 mil mastografías, lo que significó nueve veces más que en todas las registradas en el sexenio anterior. Además, se llevaron a cabo 475 mil papanicolaos y se aplicaron 300 mil vacunas contra el virus del papiloma humano. Rivero Trehuarta reconoció que en el programa Medicinas para Todos, en lo que va de la administración, se han entregado 32 millones de medicinas gratuitas, equivalente a 89 mil medicamentos cada día. Nosotros tenemos un programa que se llama Medicina para Todos, el cual se genera a través de medicamentos para la población afiliar al seguro popular. Y en caso de no tener algún medicamento, se entrega un vale, el cual es carjeado en una farmacia. Hoy nos encontramos en el segundo lugar nacional en tema de percepción ante el Instituto Nacional de la Salud Pública. Para ampliar la cobertura de atención médica, se incrementó el número de plazas de contratación de médicos y enfermeras en todo el estado, para garantizar la salud en cada rincón de Puebla. Hemos incrementado 104% más plazas respecto a lo que se tenía o lo que se recibió en este gobierno en enero de 2011. Es decir, 4 mil 823 plazas más distribuidas en todo el estado, en los 217 municipios. Tomando en cuenta que la salud es un derecho para todos, Roberto Rivero Trehuarta refrendó su compromiso ante el Congreso para trabajar día a día en elevar la calidad de los servicios médicos en Puebla. Con imágenes de Vicente Velásquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.